Quiero que pienses que soy un carroza Que te guardo rencor Pero no me evaso del poliamor Quizás sean mis complejos Mis colegas del espectro Pero contigo Quiero sentirme especial Contigo Quiero pensar que no soy uno más Contigo No quiero ser uno más ¿Quién es? Dijiste de tomar algo Quedamos en algún bar Su cabeza era espectacular Y las conversaciones Todas llenas de emociones Pero seguro Que mañana se pasará Mañana Mañana no sé quién vendrá Mañana no sé quién vendrá Contigo Quiero sentirme especial Contigo Quiero ser uno más Quiero ser uno más Quiero ser uno más Quiero ser uno más Quiero ser uno más